Duendes, genios, garganta y empatía. Si les pregunto por un flamenco de Cádiz, seguramente sea su nombre el primero que se les viene a la cabeza. David Palomar presenta nuevo trabajo, Denominación de Origen, el tercero de su carrera. David, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cádiz de Cerca. A ti siempre. Bueno, ¿qué se van a encontrar tus seguidores en Denominación de Origen? Bueno, esto es un disco muy flamenco, muy David Palomar, y por supuesto que tiene un leitmotiv muy claro que es Cádiz. Por eso se llama Denominación de Origen, un disco que recoge toda mi inquietud, todo mi gaditanismo, y entonces todo eso, pasado por una licuadora muy personal de mi personalidad, pues sale esta Denominación de Origen. Además es un trabajo autoproducido. Como todos los demás, ¿no? Tú ya sabes que esto del flamenco sigue siendo un producto que a lo mejor no entra dentro de las radiofórmulas o dentro de los grandes marketing, y entonces pues somos los propios artistas los que tenemos que coger la rienda y ser artistas y empresarios, ¿no? Ese título alude a la autenticidad, pero también a la experiencia, ¿no, David? Denominación de Origen. Ya eres un añejo, ya eres un cantador añejo. Bueno, hombre, yo no sé ciertamente, pero lo que sí sé es que cada vez me encuentro más seguro de lo que hago, me he encontrado a mí mismo, se podría decir, entonces al tener esa seguridad y esa, por decirlo de alguna manera, tranquilidad conmigo mismo, al mirarme al espejo y reconocerme yo, pues entonces reconozco a David Palomar y que ese David Palomar lo que dice y lo que vende es Cádiz y sus cantes, y la escuela de Cádiz, ¿no? Entonces ya no me tengo que esconder ni tampoco sentir reparo al decirlo y me siento una marca de Cádiz, del flamenco. Entonces por eso es Denominación de Origen, porque no lo hago por chauvinismo ni por egocentrismo mío, sino lo hago porque creo que la escuela de cantes de Cádiz necesita estar lo más alto y yo pongo mi granito, y después otros compañeros se tienen que encargar de trabajar por ellos mismos y por el suyo, ¿no? Porque esto es un trabajo de equipo. Yo hago mi trabajo, pero después otros tienen que esforzarse mucho para que esto vaya para adelante, si no es imposible que volvamos a ser una marca reconocida, como por ejemplo es Herés, o es Sevilla, o es Córdoba con su concurso nacional, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución artística de David Palomar? ¿Desde su nacimiento hasta ahora? Pues la verdad es que ha sido muy relajada y he tenido mucha fortuna. Me he encontrado con grandes personas en el camino que me han aportado mucho en mi vida, tanto artística como personal. Y yo empecé cantando las academias de aquí de Cádiz, de Piliogay y todo eso, pero después del tirón empecé haciendo coro con el barrio en el año 95, en el primer disco. Y a partir de ahí pues ya enganchamos Levantito, que fue otro grupo que tuvo repercusión en su época, ¿no? En el 97. Y ya después cuando Levantito dejó de ser, pues seguí cantando para baile. Y me fui a Madrid, tuve una temporada muy corta y después estuve en Sevilla muchos años y así me pegué, yo qué sé, como unos 10, 11 años cantando para bailar. Y a partir del 2007, que fue el concurso de Córdoba y que opté a los premios nacionales, pues entonces yo vi que tenía unas cartas de presentaciones que en verdad pueden ser, a mí me resulta un poco odioso la clasificación, tiene un premio, el que él es buen artista y el que canta bien, canta bien con premios y sin premios, ¿no? De hecho Camarón no tenía premios y ha sido el mejor de todos los tiempos, ¿no? Pero, por desgracia, los premios te avalan y entonces yo decidí dar zarto en 2007 y hasta el día de hoy, pues aquí, mientras que no me aburran y no me... demasiado, pues estaré aquí dando guerra con mis cosas. ¿Eres un superviviente del flamenco? Bueno, yo creo que todos somos, porque nos ha tocado vivir en un país que es complicado para la cultura, que es lo primero que sacrifican si hay a lo mejor una crisis como ha pasado ahora, ¿no? En esta época. Y entonces nosotros no lo notamos mucho. Si tienes que ir a un teatro a taquilla y te cobran el 21% y después Gae te quita otro tanto y... y... es casi imposible sobrevivir en ese sentido. Entonces, o sea, yo no quiero ni una cosa ni otra. quiero que esté todo más regulado y tampoco pienso que el flamenco tenga que estar tan subvencionado. Porque hay un mal acostumbrar un poco también a los flamencos y al público, ¿sabes? A mí me... estoy totalmente en contra de ofrecer cosas gratuitas a la gente. porque eso es lo mal acostumbra y lo valoran menos. Tú vas, por ejemplo, a comprar... te voy a poner un ejemplo, fíjate, yo ya tomando la rienda de la entrevista. Te voy a poner un ejemplo. Tú vas a comprar un cuadro, ¿no? Y a ti te dicen este cuadro vale 100 euros. Y a lo mejor es un miró, ¿no? Y a lo mejor yo te ponga un cuadro de mi hijo que ha pintado la guardería y te digo esto vale 3.000 euros. Y a lo mejor lo valoro más porque es más caro. Exactamente. Exactamente. Entonces, la gente muchas veces tú le ofreces cosas gratis y pierdes el gusto a la calidad, al arte y el arte es una cosa... Deja de valorar el esfuerzo. Claro, claro. El trabajo, el esfuerzo y yo veo el arte como una cosa muy sensible. ¿Sabes? Que hay mucho esfuerzo emocional y que tú te dejas ahí la piel que incluso te peleas contigo mismo, tiras la toalla, la vuelves a coger. ¿Sabes? Y ese sentimiento, ese esfuerzo es impagable. ¿Sabes? No sé cómo decirlo. ¿Qué es el flamenco para David Palomar? ¿Qué sientes cuando canta David Palomar? No sé, no sabría decirte. Muchas veces cuando veo vídeos digo no sé si podría volver a hacerlo. Volver a hacerlo. Lo que he hecho porque hay veces que tú te subes y no sabes, entras en un estado de emoción y de entrega que no podría describir. ¿Es una vocación? Sí, por supuesto. Si no fuera vocacional no creo que hubiera dejado de cantar. Seguro. Porque es muy, ya te digo, es un esfuerzo grande y cada vez más. Pero para mí el flamenco es sobre todo eso. Es una vocación y una afición. Eso es lo primero, la afición, la vocación. Tiene que querer levantarte pensando en eso y acostarte pensando en eso y pelearte con tu mujer porque estás cantando y no le echa cuenta y ella lo comprende al final. Porque flamenca también. Exactamente. Pero que ese punto, y está todo el día dándole vueltas y buscando cosas y juntándote con viejos para escucharlo y con investigadores. ¿Se documenta, David Palomar? Sí, me intento documentar. Menos de lo que yo quisiera porque, claro, yo me tengo que preocupar de lo artístico de mi carrera. Si tuviera más horas al día seguramente la dedicaría a investigar con mi amigo Barberán, ya está él que lo hace muy bien. Entonces lo que hago es ya directamente, como decía Paco, juntarme a ellos. Me junto a ellos, la sorbo, aprendo de ellos y bueno, yo les doy a ellos una parte y ellos me dan a mí otra. Yo creo que también es importante dedicar un esfuerzo en algo, porque si no, a lo mejor te quedan en medias tintas en todo. ¿Te sientes valorado en tu tierra, David? Mucho. ¿Se puede decir que tú sí eres profeta en tu tierra? Sí, yo creo que sí. Yo también lo creo. Yo también lo, yo lo pienso y además lo digo, me siento muy querido, la gente me quiere mucho. Si hay algo, si hay alguien que no me quiere nunca me lo ha dicho, vamos, que no, pero vamos, yo quiero a toda, yo a la gente sin conocerla también las quiero, porque, nada más que demostrándome en la firma de disco que fue este pasado 10 de enero, esa respuesta tan fuerte que hubo, ¿no? por internet que ya me están pidiendo discos de Japón, de Barcelona, Sí, porque has creado una web, ¿verdad? Hemos creado una nueva web que es www.david-medio-palomar.com, una web maravillosa que ha hecho María Burgos García, que es una prima hermana mía a todo esto, y a través de mi otra María, de María Fernández, la que trabaja conmigo en la oficina, la conocí, la profesión de mi prima y me ha hecho una web increíble que ha aconsejado a la gente que la vea porque es una virguería y dentro de la web hay una tienda en la cual, pues, este disco que tú vas con tus manos, pues, se lo mandamos a la gente a la casa porque esta distribución, ahora va a empezar la distribución, vamos a estar en las SNAP, vamos a intentar en tiendas especializadas, por supuesto, en todas las plataformas digitales, pero también es querido que la gente a lo mejor que quiera tener discos como puede ser, por ejemplo, Japón, la distribución no llega, ahora en octubre cuando vaya, noviembre, que haga una gira de un mes y medio con varias compañías, pues, entonces, indiscutiblemente en los conciertos se venden un mogollón de discos porque Japón es consumidor de flamenco, ¿no? Pero ya en tiendas de flamenco de Japón te llaman, entonces, a través de esta web pues, tengo la posibilidad de mandarlo directamente. Y personalizarlo. Y personalizarlo y hacerle la dedicatoria y mandársela a su casa, ¿no? Entonces, pues mira, hay que estar actualizado y para mí también es un puntazo, ¿no? Porque ya casi un poco como que nos deja de hacer falta hasta las tiendas incluso, ¿no? Que yo soy muy de tiendas especializadas, me gusta la tiendecita de discos de toda la vida, eso me gusta mucho. Creo que eso es muy coqueto, hay que cuidarlo, las que queden, hay que cuidarlo. Después los grandes centros comerciales, pues bueno, está bien que estén, pero bueno, la verdad es que nuestra música no puede competir con música comercial, nosotros no podemos competir con Pablo Alborán y con India Martínez porque... Pero tenéis un público más especial, ¿no? Más especializado. El público de flamenco es muy fiel, es muy fiel, es muy fiel y además es muy universal, ¿no? Eso lo tenemos, pero lo que me voy a referir que no... o sea, en documento, en peso musical y en historia, pues está por encima de cualquier estilo musical de España, con diferencias. Eso es indiscutible y te lo puede decir cualquier rockero o cualquier cantautor, a lo mejor como Sabina o Ruibal. Eso es inevitable y vamos. Pero dentro del flamenco, David, hay quien defiende Nuevos Zones y quien defiende el purismo. Me gustaría saber tu opinión al respecto de ese tema. Yo, mi opinión es muy sencilla, yo creo que todo tiene cabida, ¿no? Ahora, si tú haces fusión, tiene que ser una fusión auténtica. Yo me la tengo que creer porque, claro, si yo, yo he hecho fusión también, pero yo cuando, yo tenía 17 años, a lo mejor, ha sido una cosa muy fresca, no pensaba en qué estaba haciendo, pero la gente que lo hace a conciencia ya con una madurez, tiene que... Camarón hace fusión. Hombre, Camarón hacía fusión, pero Camarón es que... Camarón todo lo que hacía, porque, por ejemplo, si llamamos fusión a lo que hizo con la filarmónica de Londres, eso es poner un arreglo de filarmónica a la voz de Camarón. Entonces, ahí no pierde pureza. O cuando hizo Camarón la leyenda del tiempo con Ricardo Pachón, que la gente se echa las manos en la cabeza y ahora hace unos años la han nombrado mejor disco del siglo. La obra de arte. El mejor disco del siglo, no de flamenco, la han nombrado y bueno, que Camarón no perdía pureza por ser inquieto. O sea, la pureza va en la persona, no en el estilo. A lo mejor, como dice el cante, como dice la letra, el cante porzolear en una boca dicen mucho y en otras no dicen nada. Ese es el flamenco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, me gusta la gente que preserva, pero que preserve también transmitiendo, porque si tú preservas el flamenco y eres un témpano de hielo y no dices nada, es como si haces una caricatura, copias una, calca un dibujo. Igual, tú has calcado un dibujo, tú tienes que decir algo. Preservación, pero con personalidad y fusión. Con respeto. Con respeto y que tenga esa sustancia, que diga tú, esto está a conciencia, eso tiene base. ¿Sabes? Te digo a mí, o sea, que no rechazo nada. Pero yo, todo lo que esté hecho con peso, me gusta. Además, tú has bebido de puristas y de gente arraigada al flamenco, ¿no? Desde mucho tiempo. Por ejemplo, Mariana Cornejo. Por supuesto. Yo te tenía que preguntar por ella, David. Sí, sí. Personaje muy importante, ¿no? Y que también le haces su guillo aquí en el disco. Claro, Mariana Cornejo para mí ha sido la maestra más cercana que he tenido de esta época, de los que quedaban, de la onda antigua, era la que quedaba. Y yo eso lo podía aprovechar. Es verdad que yo me he juntado por allí por la viña con Juanito Villar, con Pancequito, con Rancapino, con todos esos viejos y con más viejos de Sevilla, ¿no? Pero Mariana encerraba esa esencia flamenca gaditana. No, Mariana se ha llevado ya lo que quedaba de esa antigua onda que unía el flamenco con la personalidad esa gaditana, chisposa, que eran narradores natos de historia, que tenían esa luz nada más que al andar, al hablar. Eso se lo ha llevado Mariana con ella y entonces yo entendía al estar con ella que ella siempre que se dirigía a mí o me hablaba era para que yo pusiera al oído. Me contaba cosas o me cantaba cosas como diciendo escúchalo y cógelo. No me decía mira te voy a poner esto, pero me lo decía con ciencia yo así lo entendía. Yo siempre desde niño he tenido un tercer sentido para comprender por lo que tenía que hacer ¿sabes? Lo que tenía que escuchar a quién tenía que escuchar y a quién no directamente. O sea, había personas que decían directamente tú fuera ya porque lo he entendido así desde pequeño y Mariana entendía de que me estaba dando su legado, me lo estaba ofreciendo toma cógelo cosas y yo que sé todos los trabalenguas de Mariana todas las cosas de toda su vivencia todo como ella hacía las cantiñas toda la manera que tenía que tenía ser en los villancicos de Canaleja yo que sé ¿Cuál fue el mejor consejo que te dio David? Bueno, Mariana me daba continuamente consejo cuando hablaba pero lo que me decía que no que no desfalleciera que yo que yo iba a ser aunque ella no lo viera que iba a hacer que iba a llegar y yo me reía mucho porque decía anda ya porque tú me quieres mucho pero yo vamos se lo agradecía de corazón y yo creo que ella se refería a que la gente me iba a tener el cariño a lo mejor que a ella le tenía en un momento dado y yo se lo agradezco de corazón vamos y de hecho la tengo muy presente cuando canto cuando compongo porque yo de hecho recojo ahí un tema de de una fiesta que hice en el primer disco de Trimilenaria en el Manteca ¿no? y entonces pues ella cantó un trocito y yo tenía esa fiesta entera dura la fiesta dos horas o tres horas y escuché el DVD entero y lo vi digo ay y llamé a su hija y le dije mira Meli yo voy a rescatar esto y lo voy a poner como último tema voy a poner y la voy a titular de fiesta con Mariana porque yo creo que la gente se merece escuchar esto de tu madre y yo creo que es un detalle muy bonito para recordarla y tú haz lo que tú te dé la gana y así lo hice y porque también pienso que mantener a las personas vivas la hacen eterna y yo pues bueno quiero ser partícipe de esa eternidad de Mariana quiero que ella y ahora con esos ojos ¿cómo ves el flamenco en Cádiz? bueno yo creo que el flamenco en Cádiz goza de muy buena salud creo que hay gente que lo está haciendo muy bien tanto en el toque como en el cante como en la guitarra yo vamos me siento dentro de esa cámara de gente que estamos aportando cosas y pienso que lo único que pasa es que tanto la afición tiene que poner su sentido en eso a ver quién hay pues hay que realzar eso tenemos que realzar la gente que está ahí ¿sabes lo que te quiero decir? seguir valorando a los que estuvieron y resaltándolo pero sobre todo apoyar a las nuevas generaciones eso eso es muy importante porque si no se aburren se desaniman estamos ¿sabes lo que te digo? una época muy difícil y que antes yo qué sé yo me entiendo pero hay que hay que apoyar muchísimo más a la gente joven y sobre todo que eso parta desde nuestros diligentes desde ayuntamiento diputación junta tienen que apoyar mucho más flamenco lo que han conseguido con el carnaval que es una marca reconocida en el mundo pues hacerlo con el flamenco que también es marca de Cádiz es marca y es una fuente de ingreso debería ser una fuente de ingreso entonces eso lo tienen que tener muy presente y tomárselo muy en serio porque cuando por ejemplo vienen gente de crucero no pueden ver flamenco de calidad en Cádiz no lo ven y lo hay entonces hay que plantearse eso es una cosa muy seria habría que planteárselo bueno tú has compartido escenario con muchísimas personas has viajado por todo el mundo has participado en numerosos festivales ¿qué es lo más importante que has aprendido de esa experiencia? hombre sobre todo hay un respeto grande por este arte un respeto y un y una cosa importante que es que no hay prejuicio ¿no? en el extranjero están abiertos a lo que te ofrezcan bueno hay festivales que son más dados a por ejemplo un flamenco más tradicional y hay festivales que son más dados a lo contemporáneo buscan más cosas nuevas vale muy bien está bien tiene que haber cabida para todo pero son muy abiertos están siempre en la búsqueda hay una luz en los ojos de la gente una ilusión ¿sabes? una curiosidad hay hay ¿tú crees que falta curiosidad aquí en Cádiz? falta curiosidad y cultura cultura la gente allí se interesa estudia lee aquí en Cádiz cualquier peñista tú a cualquier peñista le dices ¿me podría decir cuál es la soleada de Paquí Girguanté o de El Morcille? y a lo mejor el 75% no te sabría contestar ¿sabes? tiene que haber una cultura una afición tiene que haber un interés sobre todo la gente que están yo comprendo una peña como un templo entonces hay que eso hay que cuidarlo la gente tiene que estar culturizada y cuando se canta no puede estar uno pasando con un plato calamar por medio ¿crees que las peñas no apoyan al flamenco gaditano? las peñas tienen que hacer lo mejor tienen que hacer lo mejor porque ¿han perdido su esencia? mucho hay peñas por ejemplo en Jerez todavía hay mucho respeto aquí en Cádiz vamos con respeto a todas las peñas y yo es que soy muy claro yo no me voy a esconder de lo que pienso para mí la peña del mellizo es la única que se puede cantar la única que veo un respeto a la hora del cante la otra veo no sé no veo tanto respeto mucho bullicio eso es es así hay que aceptar los fallos y hay que intentar mejorarlo igual como a mí me dice mira David esto no me gusta como lo hace o esto hazlo así pues igual de la misma manera creo que deben aceptar eso y ponerse las pilas y dentro de del alcance de ellos mejorarlo porque cuando se va a peñas por ejemplo en Córdoba en Jaén Extremadura Madrid es que hay un silencio y un respeto entonces eso te da que pensar dice aquí falla algo y mira que ahora corren buenos tiempos para el cante directo claro claro si es que la cosa es esa yo lo digo con mucho cariño que yo no lo digo con rencón y con vamos que yo no tengo problemas con nadie ni nada pero si tú me preguntas yo te digo la verdad la verdad que el cante es una cuenta pendiente en Cádiz en Las Peñas está clarísimo sabes es así es así bueno David ahora para terminar me gustaría que me dijeras ¿qué tienes pendiente? ¿qué le queda por hacer a David Palomar? ¿qué sueños le quedan por cumplir a David Palomar? me queda todo porque soy una persona artísticamente satisfecha hoy y mañana insatisfecha o sea es una enfermedad no sé siempre hay cada vez hay más respeto y más reparo es lo que hace te da más respeto miedo nunca porque miedo nunca ha tenido nada pero reparo y siempre siempre con el temor de hacerlo muy bien no quieres fallarla tu gente pero quedar me queda por hacer todo todo porque esto es una cosa que nunca acaba ¿en cada disco naces de nuevo? sí es así es así es así de hecho cada disco es muy distinto y de hecho este disco ha nacido con mucha alegría pero también con mucho esfuerzo porque yo venía de hacer el espectáculo de Chabela que ese debería haber sido el tercer trabajo mío que era un CDVD que está grabado de hecho y que yo he desechado porque yo valoré que después de la muerte de esa mujer era aprovecharme de su figura entonces eso uniéndolo a que yo tampoco si una persona mundialmente confía ya directamente creo yo que en festivales mexicanos argentinos yo que sé por Sudamérica lo veían raro porque una persona que no conocen tú imagínate llega o sea había muerto Chabela hace 20 días yo lo estrené en el Falla la gente que vino de Cosquín le encantó y fui a Cosquín ellos lo vieron in situ y vieron que allí no había Mardán ni había pero la gente que no te conoce ya te pone la traba dices este es quien es este es quien es para cantar cosas de Chabela Vargas entonces ya directamente dije mira lo aparco con todo el dolor de mi corazón con todo el esfuerzo que hice porque me pegué dos años preparando si pero está en ese baúl está ahí saldrá algún día cuando vea yo la oportunidad de que tenga que salir pues saldrá porque yo creo que es un trabajo una jarta bonito y entonces ya directamente cambié de dirección y me puse en este y dije venga vamos a empezar a trabajar de nuevo con todo ese desengaño tuyo interior aunque la gente no lo note venga pum pum y me puse con este y los otros días me dice Tamara la del diario de Cádiz Tamara García me dice bueno pero entonces ya ahora mismo estás tranquilo no estás pensando nada digo la verdad que sí estoy pensando que tengo pensado otra cosa que hace tiempo quiero hacerlo y quiero involucrar a mucha gente quiero que sea algo muy muy importante y ya de odioso ya de gaditano porque buscando eso no fomentar flamenco gaditano sí mucho porque es que la gente dice que pesado eres con Cádiz que pesado eres es que yo no es que no que sea pesado si es que yo es que es mi manera de sentir y yo no voy a vender yo que sé que te digo yo la coruña si yo nací en Cádiz no voy a vender por ejemplo la J Aragonesa si es que que hago que hago si yo me siento muy de aquí yo me enorgullezco de eso entonces pues el próximo proyecto por dejarlo entre líneas es una cosa que por ejemplo si hubiera una película de Cádiz esa sería la banda sonora es una historia que va por ahí no te quiero contar más pero va a ser una cosa si consigo hacerlo como yo quiero importante va a ser una cosa importante seguro que maravillosa David muy gaditana de esos niños ya de gaditano ya de empalagoso ya de por derecho pero bueno es lo que hay es lo que no David Palomar muchísimas gracias y muchísimo éxito con denominación de origen David Palomar gaditano 100% que toco ton que toro tron torro tron torro tron torro tron torro trao 40 novias que yo tenía y eso es un cuento que tiene usted 40 novias que yo tenía y eso es un cuento que tiene usted y se la tendría en fotografía eso sí que puede ser puede ser que sí puede ser que no y esa es la verdad que te lo digo yo puede ser que sí puede ser que no y esa es la verdad que te lo digo yo torro tron torro tron torro tron torro tron torro tron torro trao 50 novias que yo tenía a ver la marita venta por favor yo soy un hombre que mando en mi casa y eso son cuentos que tiene usted yo soy un hombre que mando en mi casa y esos son cuentos que tiene usted cuando mi mujer se marcha, eso sí que puede ser, puede ser que sí, puede ser que no y esa es la verdad que te lo digo yo, puede ser que sí, puede ser que no y esa es la verdad que te lo digo yo, esas son las cosas que me contaba a mí, mi abuela dara pa' hacerme reír, la puñetera pa' hacerme reír.